Nos encontramos en las colinas de Santa Clara. Te quiero contar que hay lotes desde 5 mil dólares. Sí, lotes desde 5 mil dólares. Estos lotes están en la entradita a Santa Clara. Tú puedes ser el dueño de tu propio lote con 5 mil dólares. Tú eliges el lote que desees. Así se ven los espacios de lotización desde el aire. Y la maquinaria está trabajando todos los días para dejar los accesos viales completos y de lo mejor. El lote que vas a obtener es de 400 metros cuadrados, de 15 metros de frente y 27.50 metros de fondo. Desde aquí se ve Santa Clara. Y esta ciudad es súper linda y además plenamente turística. Cuenta con el río Piatúa, de aguas cristalinas y puras que son el atractivo de propios y extraños. Si estás interesado en comprar tu lote a tan solamente 5 mil dólares, comunícate ya. Este es el contacto al 099-211-8159. Lotes de oferta, de promoción, no te los puedes perder. ¿Te imaginas tu huerto familiar o tu casa de campo aquí, en uno de estos lotes? Pues este sector es ideal para eso. Comunícate ya sin compromiso.